Y además agradecer a nuestros amigos de Mercado de Fútbol y a los clubes de fútbol chileno que nos permiten que nuestros contertulios estén con las camisetas oficiales, las camisetas oficiales de los clubes de fútbol chileno. Alga, le quiero recomendar una cosa del portal, mire, el pronóstico del ratón guino, el ratón guino falló, se metió dos veces en el arco de Ecuador, dos goles de Chile, listo, dos a uno, perfecto, para que lo vea, para que lo observe en nuestro sitio. Ya vuelvo chicas lindas, después tú y yo vamos a hablar, ¿eh?